El Mitsubishi Montero Sport de próxima generación se vería así de acuerdo a un render La imagen que podría tener el próximo Moto N Sport es de película, después de que su hermana Pickup, la L200, se actualizó hace apenas unas semanas También conocida como nativa Challenger, Pajero o Shown Sport, esta camioneta es el último remanente del nombre Montero que aún se encuentra en producción No solo eso, desde su origen compartió chasis y componentes con la Pickup L200, de forma similar a la Hilux que dio origen a la Forerunner y Fortuna, y a la Forerunner y a la Everest El Mitsubishi Montero actual data de 2015 y ante la nueva generación de la L200, el artista Nikita Chico decidió plasmar en un render como sería la nueva generación de este modelo Seguramente Mitsubishi ya tiene planes para el Montero Sport en el futuro, pero por ahora nos quedamos con este render Claro que desde el Montero Sport al L200 no hay mucha diferencia más allá de cabina cerrada en vez de una caja de carga Exactamente eso es lo que nos presenta estas imágenes, la nueva L200 pero con carrocería cerrada y otros refiramientos estéticos inspirados en el actual Montero Sport Es de esos renders también hechos que parecen una fotografía real del Mitsubishi La cabina exhibe unos pilares 6 Re relativamente convencionales con una tercera ventana de cortesía relativamente estrecha En la parte trasera emergen unos faros con un diseño menos intrincado que los actuales y que recuerdan a la nativa Sport de primera generación Con todo y apliques negros en la compuerta de atrás Actualmente el Montero Sport usa motores V6 en adición al propulsor 2.4 turbo diesel que todavía muera la L200 Con los rumores de un modelo realidad de esta pickup con un V6 podemos suponer que el Montero Sport compartirá las mismas motorizaciones Desde el V6 más potente hasta los prácticos motores diesel Elementos como el chasis y suspensión mejorada de la nueva L200 también llegarían a la Montero Sport Pero por ahora Mitsubishi no manifiesta nada concreto Aunque una presentación de la cuarta generación del modelo podría ocurrir a mediados de 2024